Y yo Ahora que ya estás sin mí Ahora que ya eres feliz ¿Por qué te la pasas llorando Y hablando tan solo de mí? Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando Y hablando tan solo de mí? ¿Será que no me puedes olvidar? Que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el que hoy ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando Y hablando tan solo de mí? ¿Será que no me puedes olvidar? Que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el que hoy ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar El leeste Y Y Y Y J Y